Hello chicos, en este vídeo les enseño cómo utilizar esta técnica de maquillaje profesional que se ha vuelto tendencia llamada Eyelighter, así que si quieres resaltar tu mirada y disimular los rasgos de cansancio, quédate hasta el final Bien chicos, antes de iniciar con el demo del maquillaje que haremos hoy, los voy a poner un poco en contexto y es que el Eyelighter es una técnica que se ha vuelto tendencia para este año porque tiene como ventaja dos cosas se usan pocos productos en el ojo y se hacen algunas aplicaciones para realizar tus rasgos y tener un resultado que se vea un poquito más joven, suave e iluminado así que pasemos al demo, lo primero que dicen los profesionales es que debemos identificar los puntos altos de nuestros ojitos así que miren aquí, este es mi párpado y mis puntos altos serían aquí el hueso de la ceja el centro de mi párpado, que ustedes saben que como lo tengo encapotado y un poco caído siempre subo las sombras hacia arriba y mi lagrimal chicos, miren aquí en cuanto a la parte inferior del ojo, los expertos recomiendan que utilicemos nuestra línea del ojo utilizando colores claros y además también podemos utilizar la parte inferior de nuestras pestañas para las aplicaciones el segundo punto que debemos tomar en cuenta es el tipo de párpado que tengamos si tienes párpado liso, no tienes ningún pliegue ni párpado caído los maquillistas profesionales recomiendan usar sombras multicromáticas que deben ser aplicadas directamente en el párpado móvil y difuminarlas hacia arriba mi caso no es ese chicos, fíjense que yo tengo párpado encapotado, miren los pliegues incluso miren como se acumula el corrector que pongo como prebase para las sombras aquí y además tengo un poco el párpado caído, miren como cae aquí entonces para mi tipo de ojo, los maquillistas recomiendan que usemos sombras en crema hummus y que las apliquemos con una brochita plana difuminando de igual forma por todo el párpado así que chicos, suficiente de información y vamos con el demo que es la parte divertida en todo lo que investigué no encontré ninguna información sobre las cejas pero como lo que buscamos es realzar nuestros rasgos e iluminarlos voy a poner un poquito de este corrector de Urban Decay Stay Naked en el tono 10NN lo pondré de esta forma en la parte trasera de la palma de mi mano para poder tomarlo con una brochita plana y fíjense como voy a tomar del producto poquita cantidad chicos, bien poquita entonces arrastro hacia abajo para quitar el exceso de la brocha y ahora sí, levantando un poco este músculo voy a hacer una pequeña línea aquí debajo como este corrector es un poco más claro o blanco que mi tono de piel me ayudará a iluminar esta área este es un paso que no vi en ninguna parte chicos, ni siquiera aquí en YouTube pero llevándonos de la lógica y de otras técnicas que hemos visto con otros maquilladores profesionales este es un paso que entiendo nos va a ayudar bastante voy a aplicar otro poquito y fíjense que ya se ve totalmente iluminado entonces lo que voy a hacer es difuminar con una brochita plana voy a arrastrar hacia abajo ese pigmento o ese corrector mejor dicho y de esta forma chicos suavizamos esa línea que habíamos puesto ahí y al mismo tiempo iluminamos el huesito de nuestra ceja miren como queda el lado iluminado entonces hagamos esta ceja y repito el procedimiento voy a difuminar el corrector que puse en mi párpado para poder pasar a la aplicación de las sombras y como yo tengo párpado encapotado y caído voy a usar una sombrita en crema o tipo mousse y yo tengo esta de Ace Beauty no sé realmente cómo se dice si tú sí sabes déjamelo en los comentarios es un Glimmer Shadow en el tono Cotton Candy y fíjense chicos que tiene unos destellos naranjas champán muy bonitos entonces con una brochita plana voy a tomar de ese pigmento tal y como dicen las instrucciones de los maquillistas profesionales la pongo primero en el centro de mi párpado miren que hermoso pigmento según las instrucciones debemos ponerla primero en el centro del párpado y luego iluminarla hacia arriba entonces voy a reaplicar otro poquito yo hubiera preferido una aplicación directamente con el dedo para aprovechar el calor corporal porque ayuda bastante a que pigmenten muchísimo mejor y sobre todo que se apliquen pero bueno vamos a seguir las instrucciones de los maquillistas cuarta aplicación y ahora sí veo que se está pigmentando bien con esta intensidad de color creo que es suficiente entonces las instrucciones son difuminar chicos hacia arriba esto es algo que siempre lo hago si ustedes ven mis tutoriales en el canal vamos a difuminar hacia arriba primero hacia arriba y luego hacia el interior del lagrimal o del ojo lo estoy difuminando con la misma brocha y fíjense chicos que sí me gusta el resultado se ve muy bonito ahora sí las instrucciones son difuminar suavemente hasta acá que les parece chicos como lo ven hasta el momento a mí me va gustando entonces chicos según vi en todo lo que investigué para hacer este vídeo podemos poner iluminador tanto en el lagrimal como en el huesito de la ceja y eso es lo que estoy haciendo aquí estoy usando el iluminador de la paleta de Friends con Makeup Revolution llamado Ugly Naked Guy que si vieron la serie de Friends chicos definitivamente deben comprar esta paleta en el canal estuve haciendo un review de ella y un demo así que les recomiendo que lo vean les dejaré el link en la descripción de igual forma voy a poner ese iluminador aquí en el huesito de la ceja porque es muy bonito creo que si bajo un poquito más las luces creo que van a poder apreciar mejor pero definitivamente se ve hermoso en la parte inferior del ojo voy a aplicar la misma sombra que puse arriba y con la misma brochita que aplique el iluminador aquí en el lagrimal voy a poner otro poquito del iluminador que les dije y voy a conectar wow chicos definitivamente esta aplicación es hermosa chicos y el highlighter es justamente eso resaltar los puntos altos de tu mirada ahora lo que toca es estilizar nuestras pestañas en todo lo que estuve investigando nadie utilizó pestañas postizas e incluso escasamente vi que usaron máscara de pestañas así que aplicaré un poquito de máscara de pestañas para darle el toque final a este ojo esta es una aplicación perfecta chicos para la época de verano que se avecina porque es un look súper fácil de hacer y sobre todo se ve muy lindo de día así que si no te quieres maquillar mucho y sobre todo quieres un look sencillo esta técnica es para ti bien chicos y antes de pasar a mi otro ojo quiero mostrarles cómo se ve este y miren qué bonito ha quedado definitivamente es un look que voy a seguir repitiendo y utilizando voy a apagar las luces de este lado para que puedan ver los destellos de brillos y ahí están chicos los pueden ver miren cuántos brillos y lo bonito que resalta mi mirada así se ve de frente y así se ve de lado chicos entonces satisfechos con este lado vamos al otro en donde utilizaremos otro tipo de productos de la misma paleta de Friends voy a usar este iluminador llamado Mr. Heckles y lo aplicaré chicos primero voy a difuminar el corrector que puse como prebase para mis sombras y ahora sí lo voy a aplicar en todo mi ojo y esto lo hago chicos porque en parte de la investigación que hice vi que algunos maquillistas usan como primera sombrita un iluminador y la aplican en todo el párpado chicos con el dedo voy a aplicar esta sombrita llamada Switch Back de la paleta On The Run The Urban Decay y la voy a aplicar justamente como dicen las instrucciones en todo el centro de mi párpado para posteriormente difuminar y fíjense chicos que aquí no me estoy llevando de esa guía que dan los maquillistas sobre los colores que debes usar según el color de tu ojo yo soy un poco rebelde en cuanto a esa parte a mí me gusta utilizar los colores que me gustan y según el día y el ánimo que tenga y sobre todo la ropa que me vaya a poner así que si tú también eres rebelde en ese sentido déjamelo en los comentarios ahora sí paso a difuminar arrastrando hacia arriba el pigmento y esta sombra chicos es súper fácil de difuminar así que esto está listo en minutos ya está difuminado pondré un poquito de iluminador de Only Naked Guy del que puse anteriormente en el otro ojo aquí en mi lagrimal miren qué bonito igualmente aquí en el huesito de mi ceja y aquí debajo en mis pestañas inferiores voy a poner esta sombra color coral de la misma paleta de Friends que no pigmenta tanto y de esta forma no le quitamos el protagonismo a esos brillos que tenemos en el párpado superior pondré un poquito del iluminador chicos porque nunca es suficiente brillo ni iluminador miren qué hermoso ahora sí voy a poner máscara de pestañas en este ojo porque miren que ya hemos terminado y regreso ya con máscara de pestañas puesta decidí poner un poquito de la sombra superior aquí debajo para neutralizar un poco ese rosa pero miren qué lindo queda bien chicos y aquí tenemos este lado listo qué les parece definitivamente me encanta esta técnica ojalá los maquillistas continúen utilizándola y parece que va a ser algo que será cotidiano porque ya hemos visto muchas famosas utilizando esta técnica así se ve de frente este lado y así se ve de lado de igual forma he apagado las luces para que puedan apreciar los brillos y destellos de estas sombritas aplicadas como ven es una aplicación súper fácil rápida y que podemos hacer cuando tenemos poco tiempo me gustaría saber chicos qué les pareció a ustedes esta técnica y si la utilizarían en su día a día déjame tu comentario si te gustó este vídeo y si conoces alguna otra técnica que te guste y quisiera que probemos no olvides dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho comparte este vídeo con tus amigos para que nuestra hermosa comunidad siga creciendo y de esta forma chicos llegamos al final de este vídeo así que nos vemos en el próximo chao chau 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 chau